Muy buenos días República Dominicana, este es el rumbo, el rumbo del país. Hoy es jueves 9 de diciembre, 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho, la última gran contienda bélica militar de los libertadores hispanoamericanos, en este caso del cono sur, en esa nación gigantesca, rica, megadiversa que se llama Perú, hasta ahí llegó el gran José Antonio de Sucre, que hombre tan brillante Sucre, si no hubiese muerto tan joven quizá el destino nuestro hubiese sido otro, porque era además un visionario, estratega, inteligente, pensador y Bolívar lo admiraba con devoción. La batalla de Ayacucho cayó seis años después por envidia, intriga y la misma práctica de asesinar a sus próceres en América, cayó en Berruecos en 1830, en junio de 1830. Entonces la batalla de Ayacucho fue como el sello, esa fue la batalla final de los independentistas frente a los realistas de España. Y después de ahí vino Junín, que ya fue quizá el último episodio en el cono que dio con Bolivia, Junín fue en Bolivia, no, en Bolivia, lo que es Bolivia hoy. Entonces recordar a José Antonio de Sucre, Bolívar le decía un nombre, pero no lo recuerdo. En la biografía de Bolívar narra cómo él lo admiraba, ¿no? Y no recelaba de él, tú sabes que esos grandes hombres siempre tienen recelo uno de otro, ¿no? Se envidian. No, no, le tenía gran admiración. Bueno, señores, después que el ingeniero Carlos Peña abre a las seis en punto y deja el escenario listo para continuar el equipo de las siete, la apertura brillante, dice Fafa, Domingo y el nuevo, que el ingeniero Peña abre de manera magistral, y yo lo suscribo. Abre de manera magistral a las seis y nos deja el escenario listo para el equipo de las siete. Y entonces seguimos a través de Rumba y Premium 101.1. El ingeniero Peña abre a través de Telefuturo Canal 23, además de las emisoras que le acompañan. Hablemos, pues, del acontecer del país. Ayer salió una encuesta, de esas encuestas, ¿verdad?, posmodernas que hay ahora, donde se mide no solo la aprobación o simpatía, sino la confianza de la gente. Confianza ciudadana y en caso de emergencia a quién usted llamaría. Y el primer nombre que llegue ya ustedes saben. Entonces, ¿a quién la gente llamaría y le entregaría la llave? A Miriam Germán, dentro de todos los funcionarios, ¿no?, y servidores públicos. ¿Por qué a Miriam Germán? Ajá, pregúntese usted. Los caminos de esta vida, Isidro, los caminos de esta vida. A veces conducen no se sabe a dónde, ni para qué, pero conducen. Es lo que se llama la dialética, ¿verdad, nuevo? La dialética es ciega, es como la biología. Te arroja una copia que se llama Alben Eisten y te arroja una que se llama Adolfo Hitler. O te arroja una que se llama Duarte y te arroja una caricatura que se llama Santana. Y así es la biología. El azar. Esa contingencia histórica que no tiene apellido ni fines el gran Estefan Sué. Dice que el azar juega en la vida de los hombres y de la historia. Un papel determinante, pero nadie puede como a... Nadie puede ni predecirlo, ni anticiparlo, ni futurearlo, si cabe la palabra. El azar es un aquí que se da y no importa por qué. ¿Qué será eso? Los físicos cuánticos debieran de explicar eso. Quizá ellos puedan, ¿no?, o los filósofos. ¿Por qué ocurren las cosas así, por suerte, en un momento determinado? Que puede ser mala o buena. Miren aquí, en plena guerra va la guerra, ya finalizando la guerra. Déjenme entrar que mi madre está enferma o falleció, ¿no? Déjenme entre días nada más de 72 horas. Esta es Trujillita y miren las de 72 horas cuánto duraron. Incluso se fue para el lado constitucionalista, que era donde vivía, por Ciudad Nueva. Así es la vida, señores. Pero, seguimos el agitado curso que diría don Rodriguito. El presidente de la República aseguró que no faltarán recursos para el Ministerio Público. La Dirección General de Impuestos Internos ha logrado recaudación récord tras amnistía. Las autoridades de salud detectaron 27 provincias con casos delta de coronavirus. Ya el delta se ha hecho familia, ¿no? 27 provincias han registrado la variante delta del coronavirus. Ayer confirmó el Ministerio de Salud y el Gabinete de Salud. También, la Procuraduría se expresó ayer. Si algo no va a cambiar es que seguirán cayendo involucrados en corrupción, dijo Wilson Camacho. Y, en otro tono, la Procuradora Jenny Berenice dijo, hay una campaña contra los órganos del Estado, el Poder Judicial, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, hay un intento de campaña para tratar de dañar la imagen de estos órganos, pero no prosperará, porque no nos vamos a detener. Así respondió la joven procuradora. Y el presidente en la Cámara Americana de Comercio abordó las relaciones de Estados Unidos y se refirió a los fondos y a la necesidad institucional de reforzar el Ministerio Público del país, entre otros órganos. También, señores, en una miradita así a las principales informaciones, Wilson Camacho ratificó, vamos por más personas en Antipulpo y seguimos investigando y tenemos evidencias. Mientras tanto, el general Viola, el que está involucrado en el 5G, el general Juan Camilo de los Santos Viola, ayer, a través de su representante legal, el abogado Julio Curi, pidió a la jueza inhibirse para conocer la medida de coerción, alegando que existe un sometimiento penal en su contra. Y entonces, retrasan el proceso y deberá de conocerse ese recurso que sometió el jurista Curi. En otro orden, señores, un minero de Cormidón, la mina de Maimón, quedó atrapado en las profundidades de las oquedades, es que se llaman, ¿verdad? Que hacen las minas soterradas y todavía no han podido recuperar el cadáver. Este es un país que tiene pocos accidentes de ese nivel, porque aquí no hay muchas minas soterradas, ¿no? Es la única, Cormidón. Yo no la conozco, pero sí conozco del origen del campo minero, donde se dio y de los inicios de Cormidón en Monseñor Nohuel, en Maimón. Incluso Cormidón es una de las minas que se considera con buen estándar en sus manejos. La dirección de minería espera acceder al lugar del accidente porque no han podido penetrar. Ustedes saben, cuando hay un derrumbe, es un desplome de tierra que obstruye las vías, son túneles propiamente, son gargantas, galerías soterradas, y entonces, tristemente, este joven minero de nombre José Manuel Fernández Martínez, Obrero de Cormidón, no ha podido ser recuperado su cadáver. Ya la minera habló con su familia. Y es parte de los riesgos que hay en este trabajo, ¿no? Mientras el partido de la liberación dominicana ha dicho ayer, no, no vamos a quedar con los brazos cruzados, que se van a defender. Bueno, es natural que sea así y deben defenderse. Ojalá escojan un buen método, un buen camino de lucha. Método, método. La palabra método es del griego método o, que significa camino a seguir. Tengan cuidado con el camino a seguir que escogen, porque no pueden verlo como defensores de conductas ímprobas e impúdicas. No se traten de que lo vean así, no traten de que la gente lo vea así, pero debe de defender, sí, los rigores de la ley. Y eso que llaman, y ayer tocamos el debido proceso. Además de la respuesta política. Pensaba yo ayer, y he visto muchas opiniones en ese sentido, hasta de peledeístas. Tratar de desacreditar los órganos de persecución del delito no es, no es una estrategia razonable. No parece ser una buena estrategia. Para mí todo lo contrario, ¿no? Y, señores, dice alguien hoy, el PLD arrió la bandera de la corrupción, de la lucha contra la corrupción que sostuvo el origen del fundador de ese partido. Bueno, veremos. Veremos, ¿no? Hay nuevos implicados en acusación antipulpo y se conocerán los nombres más adelante. Estamos hablando, señores, de un ramaje fuerte, de unas ramificaciones bastante extendidas, de unos vasos comunicantes bien largos. Más implicados, no me diga eso. Nuevas pruebas también fueron depositadas ayer del caso Medusa. Yo he dicho de manera muy llana, el Ministerio Público hizo un excelente trabajo de investigación. Son muchas evidencias, personas entrecruzadas, conductas puestas en acción, actores, pluralidad de gente, pruebas masivas, documentos. Un gran trabajo, no cabe duda. Ha sido un gran trabajo en esta fase de investigación y de instrucción preliminar. Ha sido un gran trabajo. han investigado mucho con evidencias documentales. Entre tanto, señores, nuevos implicados en la acusación antipulpo, bueno, esperemos a ver quiénes son los agraciados, Isidro. Otra información que tenemos para no agraciados, serían los desgraciados. Desgraciado no quiere decir malo, sino que carece de gracia, ¿no? Y el que carece de gracia, carece de nimbo. ¿Qué es lo que es nimbo? Tú eres poeta. Nimbo. Ah, nimbo es como la ureola, ¿no? Eso. Y ahí viene la palabra. Es un término muy, muy teológico. Y teológico. Ah, nimbo. No, el meteorológico nimbo, nimbo, cumulo nimbo. Sí, pero nimbo es un término griego. Es un término griego que era propio de las náyades, de la sílfides y de la nereides. Ey, je, 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 ¿y quiénes son las nalfas de la sílfides? Nereida. Ay, no me hable de bachate esta hora, Isidro. Mira, la fuerza del pueblo rechaza el aumento de precios en los productos y la tarifa eléctrica. Abinader dice que el nivel de inflación es uno de los mayores desafíos en su gestión. Los empleados privados de Nueva York deberán tener dos vacunas antes del 27 del mes. O es para afuera que van. Hay una razón. Hay una cuestión que no va a cambiar. Los corruptos seguirán cayendo. Wilson Camacho. Ay. La vicealcaldesa de Verón, Punta Cana, denuncia que el alcalde la ha relegado a un papel decorativo. Mira, eso ella quiere trabajar. Déjela trabajar, alcalde de Verón. Déjela trabajar. En un plano de Valle Nuevo, el gran parque nacional recoletor de agua, en un momento se fueron los humanos y llevaron animales. Lo que este país no tiene componte. Saben que aquí se necesita, en algunos casos, la rigidez, el imperio de la ley. No es cuento, señores. Un país no puede vivir en un desorden general. Un país no puede vivir en un desorden donde todo el mundo haga lo que le dé la gana. El pobre, el rico, el del medio, el de abajo, el de arriba. No puede ser en el nombre de Dios. Y puede un país vivir. Puede una sociedad tener un mínimo estatus de civilización. Todo manga por hombro. Yo estaba ayer en Santo Domingo Este por la zona de los comedores económicos. Fuimos a visitar los comedores económicos. Todas las aceras, los carros los suben en la acera. Los carros los suben en la acera como que una persona que está ahí. Y carro, y carro, y carro, y motores. Un desorden general. Compadre, dueño de ese carro, señor chofer, pero usted no tiene derecho a otruirle al peatón su libre tránsito, su libre caminar. Usted no puede prohibirle a los viejitos, a los niños y a las personas jóvenes que caminen por una calzada. No sea abusador. Ah, no, le suben los carros en la acera. Y otro, y otro, y otro. ¿Y qué es esto, Dios? Hoy puede un país seguir así. Y no hay quien lo quite, pero son padres de familia. El carro que está haciendo un turno, en lugar de irse atrás a la cola, se suben la acera. Algo tan simple, tan ordinario, tan llano como esto, ¿no? Que usted no tenga control ni siquiera de los vehículos, que usted le ocupe en la acera. ¿Y qué es esto? ¿Qué desorden de país? No, 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 no puede ser. Entonces, los ayuntamientos no tienen la capacidad, ni la fuerza, ni tampoco la voluntad, la mayoría de ellos, de cumplir con cosas tan elementales como esa. Que la gente no tenga por dónde caminar. Santo Domingo, este es un desorden. De cabeza, pie, de piapa, un desorden en las aceras ocupadas. La gente no puede caminar por ahí, por la zona del hospital, de los minas, comedores económicos. Es un desorden. ¿Qué desorden? ¿Pero cómo es posible que usted, ciudadano, suba su carro en la acera por donde caminan ancianos, niños, ciudadanos? Ah, no, no, no le importa. Él quiere su carro ahí arriba. Coño, puede un país seguir así, que ni siquiera tenga capacidad para eso. Aquí hay que imponer la ley, pero tiene que llegar un presidente que quiera salir con un 1%. Es como la UAS. Tiene que llegar un retor que salga con un 1% de simpatía y de aprobación y corrige el desorden mayúsculo que hay ahí en todos los niveles. El país es un desorden de cabeza a pie. ¿Tú sabes lo que tienen? Los parques nacionales, las áreas protegidas, productoras de la sangre de la isla, que es el agua, ocupada por tipos. No solo son pobres, hay sujetos de poder. Van y se meten en un parque nacional. Oño Fidel. Bueno, los cardiólogos están alarmados por el aumento de muertes por tabaco. Un gran vínculo entre infartos agudos al miocardio y el consumo abusivo. ¿Por qué consumo abusivo? Es gente joven. Miles de católicos marchan en Haití para pedir protección divina ante la crisis. Tú sabes que en Haití secuestraron a un maestro muy querido, a un profesor muy querido y a su hijo y todavía no lo han liberado. A un maestro, ¿qué daño le hace un maestro a estos bandoleros? ¿Qué daño hace un pobre maestro de primaria? Lo tienen secuestrado con su hijo. ¿Qué desorden tan grande vive esa nación, Dios mío? ¿Qué terror? ¿Qué es lo que espera la comunidad internacional para ir en auxilio del pueblo haitiano? ¿Qué esperan? ¿Que se desangre más? No, 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 no. Bueno. Y, entre otras noticias, dice el presidente Abinader, necesitamos periodistas cada vez más éticos y críticos. La Contraloría General de la República presentó un plan para fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa basada en la prevención. La donación voluntaria de la República Dominicana es inferior a un 1%. Lo que pasa es que hay que estimularlo eso. De sangre, hay que estimularlo. Hay que enseñarlo. Hay que hacer pedagogía social con eso porque la gente no dona estando en posibilidad. ¿Por qué la gente no dona? ¿Por qué no tiene conciencia? Entonces, se necesita toda una enseñanza para eso. Las haitianas se han buscado una estrategia y ahora llegan con niños para evitar que la vayan a repatriar. Llegan con niños pequeños y así evitan que la repatrien. Yo digo lo siguiente siempre. ¿Qué va a pasar en el tiempo ante el flujo imparable? Ante el flujo indetenible de haitianos desesperados para acá, para acá, para acá. ¿Qué va a pasar en el tiempo? Díganme lo sabio eso. Un alemán habría matado toda su familia antes de suicidarse. Se había puesto una vacunación falsa. Oigan eso. era antivacuna, no quería ponerse la vacuna, pero parece que tenía un problema de fondo, ¿no? Mató toda su familia, sus hijos y su esposa y luego se suicidó. Eso era lo que decía Freud. Freud le llamaba eso almas turbulentas, almas tras tornadas. Pero Freud hablaba del alma, fue el último científico que habló del alma, el último metafísico de la modernidad. Pero Freud hablaba del alma sin saber que el alma, la psique, está en el cerebro. No, yo no estoy pecando con esto. Yo no estoy pecando. Estoy diciendo que el alma no está flotando alrededor de nosotros, como creían los medievales. No, no, no. el alma termina en psique y psique en mente. Psique le llama a los griegos a la mente, psique. Que de dónde viene la palabra psicología, psiquiatría, psíquico, psicológico, psique con una P delante. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que el gobierno de El Salvador que encabeza el presidente Nayib Bukele hizo una negociación con las bandas y las maras de ese país, grupos que son considerados terroristas por Estados Unidos. acusa al gobierno de Bukele de haber hecho un pacto con las bandas criminales del Salvador. Bueno, están muy tranquilos las bandas y hay una disminución de la delincuencia en El Salvador porque hay una actividad muy disminuida de las bandas, sobre todo la banda Salvatrucha, que es una de las más temidas con extensiones en diferentes partes. Y otra información que se desprende a esta hora, el pelotero brillante, sensacional, completo, carismático, el gran jugador de béisbol, jovencito, casi un adolescente todavía. Fernando Tati Jr. tuvo un accidente ayer de motor por la zona de Higüey. Me dicen que Fernando Tati es un muchacho ejemplar, limpio, honesto, buena persona, íntegro, de una familia muy sana, muy íntegra. Tiene un solo problemito. Como todos tenemos la vida, le gusta la velocidad. Le gusta la velocidad desde siempre. le gusta correr en autos y parece que motores también. Ojalá hablen con él porque tiene un padre muy bueno y una familia muy buena y él mismo un muchacho bueno. Estamos hablando de un paradigma para la juventud, sano, limpio, llano, elegante, pero le gusta la velocidad. su papá que es un hombre modélico, Fernando Tati padre, sé que tiene preocupaciones por eso, pero a los amigos y las personas que le quieren que hablen con él, tendrá tiempo de más para correr, tiene un contrato de cuántos millones, 300 millones de dólares, tiene todo el dinero del mundo, tiene juventud, tiene elegancia, tiene carisma, tiene todo. no te desesperes, Fernando, lleva la vida al paso, que no por mucho madrugar amanece más temprano, vete tranquilo, no hay que correr tanto, ojalá y lo aconsejen y preservemos esa joven leyenda del deporte, ojalá y tenga oído para oír y no solo oreja para escuchar, Isidro. Rumbo de la mañana.